Buenas diales, ¿qué pasa con una chela? Somos Subside, kill a my bro Ya saben que somos el flow Quieren ver a los rejales y no saben qué hacer con estos cranes Somos Subside, kill a my bro Ya saben que somos el flow Quieren ver a los rejales y no saben qué hacer con estos cranes Después de hacerse la Marcela no estaríamos en María Pero la verdad es que las dos no me duran todo el día Así que he llamado a una amiga porque yo estoy de la mente Totalmente demente como el resto de la gente Yo te suena un beatbox, te gusta mi voz Mi long running song y sacarte la voz Los lobo feroz vienen a subirte el nivel No les compro son de plástico y malo como Alcatel Checa Samon que el micrófono ya a DVD Armate de coraje y dime a la filo que hablas de mí Las cosas mucho flow con el de matan todo gravity Es simplemente flow, kill a mi gente, men Aléjense del micrófono por unos años No apaño ese tono de antaño, brother, puro daño Quieren ser MC y el mejor grupo del año Yo he dejado caer mierda y mejor que sale el baño Somos Subside, kill a my bro Ya saben que somos el flow Quieren ver a los reales y no saben que hacer con estos cranes Somos Subside, kill a my bro Ya saben que somos el flow Quieren ver a los reales y no saben que hacer con estos cranes Te casé del city, del virtual, internet Con orgullo por todas esas guachas en la chas por hacer Duro jamás me cansé yo, siempre sin condón Por educación me voy solo si termino el bidón Así son yo y unos coleguitas como el diales Lo saben, ponte bio y sale pa' la calle ¿Vale? No me interesa nada mía, parte de mi sorpresa Es que no falte el guaraní Ya de esta pasa birra y sabrá que es lo que es esquila Tras no toda tu pandilla y les tocamos a su chiquilla No se da la mano como un perkin de los tumbos Vamos entre caja y bombo, somos el alma del mambo Deja ser frutaldo y fome, no de tanto caldo Y toma en serio lo que graba y deja de salpicar, baba Es tanta seca la que balbucea mi yeca Quedan bajo de mi tilla, siempre el plato, todas las fecas Somos Subside, kill a my bro Ya saben que somos el flow Quieren ver a los reales y no saben que hacer con estos cranes Somos Subside, kill a my bro Ya saben que somos el flow Quieren ver a los reales y no saben que hacer con estos cranes